Buenas de cagadas, tío. ¿Es tan difícil? ¿Es difícil? Yo nunca jugué, no entiendo nada. Bueno, Brice, esto es así. Mírame, 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 mírame. Sí, sí, sí. Esto es así, así la cagan. Ah, no, yo te estoy mirando. Ay, me iba a poner la mascarita. Vamos a pensarla mejor. No, 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 que alguien tiene que forzar una cerradora. Pero, boludo, el milico no llega a ver acá, nos caga piña y nos ve las caras acá. Está acá en la piña. Oh, what? ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Te dije! Vamos sin la máscara y... No entiendo nada, ¿qué pasó? Ya, vamos, rompan todo. Dale, ustedes roben. Roben, carajo, roben. Tengo un civil, hice bien. ¡Macho civil! ¡Gilié! ¡Roben, carajo, roben! ¡Roben, mierda, roben! ¡Oh, my fucking god! ¡Es el SWAT! ¿Ya robaron? Yo le dije a Diego, miren que se quema todos y nos ven acá. ¡Eh, ya, que se quede! ¡Dale, la concha de su madre! Que la ponga ya. Es el SWAT, vámonos de acá. Hagan esto. ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ah! ¡Que me vas a venir con el escudito a bobear a mí, eh, Bobo! ¡Bobo! ¡Eh! Te aspiran. Y luego volvemos por la caja. No, mamá. Creo que me ha decidido que paso corriendo. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Qué maldito! ¡No, mamá! ¡Mierda! ¡Tiré una flashbang! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Ooooh! ¡Vamos a revisar esto! ¿Se puede? El plan... ... tiene que ser de la siguiente manera. Diego, que tiene silenciador, tiene que matar al guardia antes de que lo vea. Yo también tengo silenciador. Por eso vas a ir afuera con Diego. Yo y Nacho vamos a ir para adentro. Traten de que no lo descubran. Pará, esperen, esperen. Hay un guardia ahí. Ahora. Dale. Mátenlo con el silenciador. Los ve, cagamos. Mátenlo, mátenlo. Mátenlo con silenciador. Eso. Punta la cabeza y matalo. Eh, Diego, vos por el otro lado. Diego, vos por el otro lado. Diego, dale por el edificio. Oh, my God. ¡El silencio! ¡No! ¡Por! ¡Chau! ¡Chau! ¡Boludo! ¿Por qué me dicen que lo más que yo si yo no tengo silenciador? ¡No! ¡Si! ¡Dijiste que sí! Creo que no tengo grabado y todo, boludo. Pará, te metí por... ... un silenciador. ¡Qué? No, es que empezó con el silenciador, te juro. Oh, my God. No me lo cregué como... Y ahí arranca la joda. Estén adentro de la joyería tranquilos. vean actúen como si estuviese corrobando de verdad estamos entrenando gris no hay nadie, es ahora vamos, arranquen afuera te van a caer a tiros me muero, muero oh shit, el lado atrás WTF vamos, yo los cubro yo voy adelante VAMOS 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 LLEVEMOS LLEVEMOS CHALECO ANTIBALAS LIGERO ALMENOS VAMOS 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 Gracias por ver el video.